Por su destacada trayectoria y desempeño ininterrumpido en la disciplina de gimnasia, desde hace más de 11 años, la joven tulense Dara Sarit Guerrero Ramírez se hizo acreedora al Premio Mérito Deportivo a la Trayectoria 2020, otorgado por Omar Fayad Meneses, gobernador del Estado de Hidalgo, a través del Instituto Hidalguense del Deporte. Tras postularse como candidata a dicho premio en la disciplina de gimnasia, Guerrero Ramírez fue evaluada por contribución y desempeño a la proyección deportiva a nivel estatal y nacional, pues las modalidades participantes fueron deportista, entrenador, fomento o impulso a la práctica deportiva, cuyos premios son otorgados a los atletas por su relevancia y trayectoria. Dara Sarit Guerrero Ramírez se inició como gimnasia en la Escuela de Gimnasia Tula, a cargo del profesor Gastón Fernández Camacho, que lleva más de 30 años preparando a jóvenes deportistas. Dara comenzó esta bella disciplina en la modalidad de gimnasia artística, posteriormente cambió a la modalidad de gimnasia de trampolín, que hasta la fecha sigue practicando y donde ha tenido un desempeño destacado. Dentro de su larga trayectoria destaca el haber representado al estado de Hidalgo en cuatro Olimpiadas Nacionales.